Los presidentes y delegados de las diferentes juntas de agua potable hicieron un recorrido al lugar de captación, tanque y bombeo de líquido vital para observar y poner como un ejemplo de tecnología ante las demás juntas a la de Puchis. Estamos desde ayer, desde las 9 de la mañana comenzó el curso y vamos a estar hasta el día jueves en cual termina. Las experiencias son muy buenas, compartir con los instructores, reunirnos con demás compañeros de las juntas, de varias juntas para compartir las experiencias de que tenemos cada una mejor, otra peor, pero para seguir avanzando y dar un buen servicio. Está en nuestra responsabilidad el pueblo que nos eligió para que represente y dar un buen servicio de agua, de calidad y cantidad de agua. Así es que nos encontramos en este tanque de almacenamiento del proyecto Puchis, que abastece a cinco comunidades, que creo que usted conoce, Tede Mejía, gracias que nos visita y está pendiente de las noticias del Cantón Mejía. También es una noticia de que hemos reunido, estamos de Cantón Cayambe, Pedro Moncayo, Puerto Quito, Amaguaña, estamos en esta reunión. Lo he puesto en práctica esto, el mantenimiento y operación. Tuve la oportunidad de estar en curso del Fonaj, que nos dieron cinco meses, cuatro días cada mes. Comenzamos en Conocoto dos cursos, estábamos en Cayambe dos cursos y luego terminamos en Paute, Cuenca. Estábamos cuatro días en la cual aprendimos a forar, cómo hay que hacer los análisis, cómo hay que mantener, cómo hay que hacer tarifas, cómo hay que hacer presupuestos para hacer las tarifas para los usuarios, para no tener alcances. Alcances y que la Junta sea solvente para poder hacer estos gastos, ya que es plata de la Junta de los usuarios. Y esta le manejo yo como presidente con Gabriel Cepeda, que es una empresa la Junta de Agua, como cualquier empresa, que debemos dar un servicio bueno a la sociedad. Y dejar pues para nuestros hijos, nietos que vienen, un ejemplo, que vayan aprendiendo, vayan y dejarles buena condición para que sigan adelante. ¿De cuántas personas estamos hablando del servicio que dan ustedes de aquí? Estamos con 500 usuarios por 5, unos 2.500. ¿1.500 personas? Sí. ¿El tanque de agua que tienen ustedes, el reservorio de cuántos? Es de 200 metros cúbicos, 200.000 litros sería. Tenemos 26 litros adjudicados, un agua pura, pura de la vertiente, bien cubierto. Creo que después de unos segundos nos bajamos a la caseta donde bombea. Es mixto, como les decía. Viene unos 5 litros del sitio El Pedregal y el resto de las vertientes del colegio Puichi.